Música Mis padres son chilenos, yo soy hija única, nacida en Uruguay. Mi infancia siempre la recorrí con ellos, somos tres en total, no tengo hermanos. Mi familia vive en Chile, así que nosotros estamos acá en Uruguay los tres. Mi infancia siempre la recuerdo con mucho cariño, fui una niña súper feliz, hasta el día de hoy la recuerdo así. Comencé el colegio en el Richard Anderson, ubicado en Positos, nosotros vivíamos en Positos, así que estuve ahí hasta tercero liceo, fueron varios años que recorrí ahí y tengo siempre los mejores recuerdos también. Hice muchas amistades que hasta el día de hoy las recuerdo, luego pasé a bachillerato en el colegio San Prendans, ubicado en Rivera y Boulevard, y actualmente estoy terminando mis estudios en la Universidad de Montevideo, el penúltimo semestre de Administración de Empresas, así que estoy en cuarto año. Siempre fui buena estudiante, en primaria fui abanderada de la bandera de los 33 orientales, así que siempre fui bastante aplicada y respecto a las amistades siempre mantuve grupos hasta el día de hoy en las diversas instituciones académicas que concurrí. Actualmente obviamente la facultad es importantísimo tener grupos de estudio, así que nos juntamos de manera regular, actualmente estoy haciendo la tesis, así que tenemos un grupo súper importante con los que trabajamos súper bien y hasta el día de hoy también siempre he tenido buen rendimiento académico y también tengo una beca deportiva en la Universidad de Montevideo, así que estoy súper contenta. Y respecto a las actividades curriculares del colegio, siempre participé porque me encantaba el deporte. En lo personal el hockey nunca me llamó la atención, siempre prefería participar de actividades del polideportivo donde íbamos variando, así que siempre me fui integrando de esa manera al deporte. Por ejemplo, cuando era más chica la mancha, atletismo, siempre fui más para ese lado. Siempre desde pequeña estuve vinculada al deporte, en especial con el colegio. Íbamos dos veces al Club Malvin, en primaria, así que ahí hacíamos natación un rato en la mañana y luego hacíamos gimnasia, así que desde pequeña que estuve vinculada. También en lo que era extracurricular del colegio también hacía natación. Comencé en el Club Anco República cuando tenía dos, tres años. Luego hice ballet, gimnasia rítmica, o sea, pasé prácticamente por todo. Pero sin embargo a los cinco años me di cuenta que en realidad lo que me gustaban eran los caballos. Mis padres solían alquilar casa de veraneo en Punta Colorado y siempre en la playa había un cartel que decía se alquilan caballos y yo recién estaba aprendiendo a leer, así que les pedí que por favor me llevaran y la cabalgata consistía en ir al Cerro del Indio y bajar. Y bueno, desde que me llevaron una sola vez me tenían que llevar todos los días, así que el vínculo comenzó ahí con los caballos. Yo comencé equitación en el año 2005, sin embargo en el año 2009 me especialicé por ser de alguna manera en la disciplina de adiestramiento. Comencé mis primeras competencias en el año 2009, también por lo visto en la categoría menores. Obviamente a medida que me fue yendo bien y fue incrementando la dificultad, fui cambiando de categoría, escalando en dificultad. Y mi primer caballo fue un caballo que se llamaba Calle Jafás, que lo compramos en el año 2011. Luego que me acompañé durante diversas categorías. Luego un caballo que también me devolvió muchísimo la confianza después del accidente fue Ramsés, que con él competí e hice el debut en la categoría mediana. Y luego otra yegua que me marcó muchísimo fue Rafa, que fue con la que concurrí en los Juegos Panamericanos en el 2019. Y bueno, actualmente estoy en la categoría Small Tour con Sandiago, que es mi caballo actual, con quien voy a representar a Uruguay en los Juegos Sobre Sur de Asunción en el 2022. Y yo creo que el hito de mi carrera deportiva hasta ahora ha sido los Juegos Panamericanos en el 2019. Bueno, yo comencé en la categoría de menores, que en dificultad es de las más bajas. Obviamente a medida que se va incrementando lo que va cambiando también es la dificultad para ejecutar los ejercicios. Son pruebas que se ejecutan en ejercicios al paso, al trato y al galope. Y yo diría que cuando se va incrementando, lo que vendría a ser los ejercicios son cuando se empiezan a desplazar los caballos lateralmente, las piruetas, que eso es ya de la categoría Small Tour, que es la que compito actualmente. Y bueno, la equitación lo lindo que tiene es que es uno de los pocos deportes donde hombres y mujeres compiten por igual. Y también acá en Uruguay, o sea, hay bastantes chicos de diferentes categorías. Y bueno, todos competimos a la par, hombres y mujeres. Y bueno, principalmente las categorías se llevan a cabo en competencias en Montevideo, que es el epicentro. Así que mucha gente del interior viaja para acá para poder competir y estar en el circuito. Debido a mi buen desempeño a nivel nacional, nos animamos a competir afuera y darme un poco a ver a nivel sudamericano. Por ejemplo, viajamos a Brasil en el año 2015, luego a Ecuador en el año 2014, en la ciudad de Quito. Esa fue una competencia que viajamos con caballos compartidos. Se realizaba un sorteo, era con caballos prestados. Fue una linda experiencia. Ahí viajamos con una delegación que también concurrió gente de salto, juveniles de salto. Luego en Brasil alquilamos un caballo. Fue en la ciudad de San Pablo. Luego también competí en Buenos Aires en el año 2013, en la categoría Fade Children, también con un caballo alquilado. Y en el 2018 fuimos a calificar a Buenos Aires en el club hípico argentino con la yegua Ráfaga, para intentar obtener el cubo para los Juegos Panamericanos del 2019, que obtuvimos dos cubos individuales. Y luego, para cerrar, en el año 2019 también competí en el Panamericano. Al haber tenido la oportunidad de competir a nivel internacional, obviamente que uno se lleva muchas vivencias. Son nuevas razas de caballos que uno ve, nuevos equipos, diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de entrenamiento. Y creo que cada experiencia, debido a que también fueron en diferentes países, nos ayudó también a tejer redes a nivel de contactos. Tanto que hoy en día nos dan hasta una mano, entrenadores de afuera, importar cosas, equipamiento. Así que creo que es una experiencia súper rica, tanto a nivel deportivo, como a nivel de crecimiento personal. También, obviamente, el nivel es mucho más alto. Los competidores están usualmente mucho mejor preparados, porque tienen mucha más experiencia, compiten de manera regular. Entonces, quieras o no, llegar a la competencia van mucho más preparados a nivel mental y deportivo. A lo largo de estos años, compitiendo a nivel nacional e internacional, me he destacado en varias competencias. Por ejemplo, he sido campeona nacional múltiples veces, aproximadamente del 2009 al 2015. También fui campeona nacional en el año 2021, en la categoría Small Tour. Y también he tenido diversos títulos a nivel del Comité Olímpico. Por ejemplo, en el año 2017, gané el premio como Mejor Joven Deportista de Deportes Ecuestres de la temporada 2015-2016. También, bueno, fui la atleta más joven en los Juegos Panamericanos del 2019. Fui la banderada de la delegación ecuestre. Y también fui nominada en los premios Charrúa en el año 2019 como Mejor Joven, perdón, Mejor Joven no, Mejor Atleta Ecuestre, que lo ganó una chica de Enduro. Pero la verdad que han sido varios logros, de los cuales estoy, obviamente, inmensamente feliz y orgullosa. Pero creo que lo que ha sido el hito de mi carrera deportiva son los Panamericanos. Entonces, hacer especial hincapié en esa instancia. Soy fiel creyente que la clave para llevar a cabo varias actividades es la organización. Y es mi clave para llevar a cabo todo y poder cumplir con todo. Yo concurro a clase a la facultad de manera presencial de lunes a viernes. Luego, trabajo un rato en la tarde. Y bueno, a veces si queda algo pendiente también lo puedo hacer a la noche, si no es algo urgente, obviamente. Y usualmente entreno de martes a domingo con el caballo alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Y es una actividad que te lleva aproximadamente dos horas porque no es solo montar, sino que es todo el vínculo con el caballo. Lleva un tiempo. Y también voy al gimnasio dos veces por semana, lunes y miércoles, 6 y media. Así que, dada toda la agenda que tengo, yo creo que la clave es la organización. Y siempre digo lo mismo, que el que quiere puede. Y respecto a las amistades, también a veces es un poco difícil combinar. Porque, obviamente, uno es humano y le gusta estar con sus amistades, familiares, etc. Y eso lo dedico más que nada a los fines de semana, que obviamente uno tiene un poco más de agenda y más tiempo. Pero creo que la clave y lo primordial es estar organizado, tener una agenda, anotar los horarios. Y así es como lo hago a diario. La rutina del caballo, o sea, la actividad, lleva aproximadamente unas dos horas. Yo llego al club, yo entré en el CKD, voy de martes a domingo ahí. Daniel Leyes, alias Leyes, que le decimos así, es el caballerizo quien nos cuida el caballo, que es una persona fundamental del equipo. Siempre lo tiene pronto, lo tiene preparado, aseado, o sea, todo lo que conlleva para que yo pueda montar en óptimas condiciones. Luego yo me subo, estamos caminando 10 minutos para que el caballo tenga un breve calentamiento. Y, bueno, la sesión de trabajo, o sea, va incrementando a medida que uno va exigiendo con los diferentes ejercicios. Pero sí, te diría que son 10 minutos de paso, que el caballo esté relajado. Luego se comienza con el trote. Es un trabajo progresivo. Te diría que lo intenso son 10, 15 minutos, donde se trata de sacar el jugo del caballo en los ejercicios. Y luego también todo un ejercicio de distensión y relajación para que el caballo, cuando se vaya a dormir, esté relajado. Una anécdota negativa, o que quizás no la pasé muy bien, fue cuando en el año 2013 me caí el caballo, sufrí un accidente. Estuve un mes casi internada en el hospital, pero bueno, lo que rescato es que no me rendí, no bajé los brazos. Y obviamente que me costó volver, porque uno agarra miedo y falta de confianza, pero de a poco la fui recuperando. Y, bueno, aquí estoy hoy en día, así que algo súper positivo todo ese camino. Y luego la anécdota positiva y que me llenó de alegría y orgullo fue ser la atleta más joven de los deportes secuestres en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Fue un orgullo, súper contenta, súper feliz de a mi tan corta edad haber tenido participación representando a Uruguay en el año 2019 en Lima. ¿Cuál es mi postre favorito? Yo creo que es la torta rojel y si es del oro del ritmo mejor. Y qué película vería otra vez, yo diría que es Top Gun, en especial Maverick, que es la que salió recién. ¿Qué importancia le doy la política a mi vida? La realidad es que trato de mantenerme informada, tanto lo que sucede a nivel nacional como internacional. Y luego de qué manera me informo, leo las noticias a través de internet, lo que respecta al deporte. Veo Clip My Horx, que es una plataforma de video donde vemos las competencias internacionales. Y también las noticias que respectan a mercados financieros, por Yahoo Finance y CNBC. ¿Qué música me gusta escuchar? La realidad es que tengo un gusto bastante variado. Actualmente estoy más con el rock, en especial el rock argentino, o sea estéreo. Me gusta mucho. Y luego, ¿quién es mi voz en el deporte? Es mi papá. Es el primero en felicitarme y el primero en criticarme cuando hago las cosas mal. ¿Quién es mi rival a nivel nacional? Yo diría que hoy en día el equipo que va a representar Uruguay en el Ode Sur, por más que es un equipo, obviamente somos rivales entre sí. Y luego a nivel internacional, Brasil y Argentina tienen equipos muy competitivos, que nos vamos a enfrentar ahora. Y luego a quién admiro, de los deportistas uruguayos, Emiliano Lazo. A quién admiro a nivel internacional, a Charlotte Frye, que es la actual campeona del mundo de los Juegos Mundiales. ¿Qué sueño aún tengo pendiente? Participar de los Juegos Olímpicos. Les quiero contar cómo viví mi mejor experiencia deportiva, la cual fue los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Concurrí con la yegua SBR Ráfaga. Es una yegua que compramos en Uruguay. La verdad que fue una experiencia que me cuesta ponerlo en palabras. Fue una experiencia llena de emoción. Viajamos aproximadamente cinco días antes con una delegación no solo de deportes secuestres, sino que también de otros deportes que también se practican en el Uruguay. En una delegación bastante grande. Me quedé unos días en la Villa Panamericana, donde fue una gran experiencia, porque compartimos no solo con la delegación uruguaya, sino que también con diferentes países. Conocí a muchas personas. Y a nivel de lo competitivo, fue un gran desafío. Era la primera vez que participaba en un Juego Panamericano. Ya tenía el antecedente de haber tenido la calificativa en Buenos Aires, que había sido también una gran experiencia a nivel internacional, y que a uno lo prepara para este hito de mi carrera deportiva. Y el resultado fue lo que esperábamos, así que en su momento estábamos súper contentos. El objetivo se había logrado, que era tener una participación limpia, sin errores. El nivel obviamente es súper alto, porque participan países desde Canadá hacia el sur, de toda América. Obviamente entre ellos se destacan Estados Unidos, Canadá, Brasil. Son los tres equipos más fuertes. Yo fui por la individual, pero como mencionaba anteriormente, fue un resultado súper óptimo para las condiciones en las que teníamos, para el caballo que teníamos, para lo que yo sabía. Y obviamente yo nunca me conformo, así que me dejó la vara muy alta para todo lo que se viene ahora en los próximos procesos del ciclo olímpico. Así que estoy con muchas ganas de mejorar la performance. Obviamente no es el mismo caballo, así que objetivamente no es lo mismo, pero evidentemente que me dejó con ganas de más y seguir creciendo en el deporte, en todos los aspectos, tanto en lo deportivo, en lo técnico, en lo psicológico, que para mí es un aspecto súper importante hoy en día. Así que la verdad que estamos súper contentos y desafiantes a todo lo que se nos viene. Bueno, ¿en qué consiste la disciplina del adistramiento? El adistramiento consiste en ejecutar una serie de movimientos con el caballo, tanto en los diferentes tres aires, que son el paso, el trote y el galope, dentro de un picadero que es de 60 por 20 metros, donde hay letras alrededor. Entonces uno se memoriza un continuado, que es como si se le llama a la prueba, a la serie de ejercicios que se van ejecutando en serie, y consta de 5 o 7 jueces, dependiendo del nivel de dificultad de la prueba, que desde sus diferentes perspectivas le van poniendo un puntaje del 0 al 10 a cada ejercicio. Entonces, evidentemente es muy muy importante ser una sola figura con el caballo, por eso existe el concepto de binomio, donde el juez tiene que no darse cuenta de lo que uno está haciendo arriba del caballo prácticamente, o sea, que todas las ayudas que el jinete usa para indicarle al caballo sean imperceptibles, y verse como un todo, y no dos cosas por separado, no jinete y caballo por otro lado. Así que, evidentemente hay diferentes categorías, donde se van incrementando las dificultades de los movimientos, por ejemplo, lateral, pilota al galope, pilota al paso, espalda adentro, que los caballos se mueven de manera lateral con sus manos y con sus patas, con los cuartos delanteros y traseros. Y actualmente yo estoy en la categoría Small Tour, que se compite en tres días, la prueba del primer día se llama San Jorge, la prueba del segundo día intermediaria 1, y la prueba del tercer día es una prueba con música, que se llama Cure o Freestyle, donde uno tiene que incluir una serie de movimientos, obviamente de la dificultad de la prueba, y uno los va congeniando en serie, de la manera que a uno mejor le parece que el caballo se luce, y elige una música adecuada a la diferente ejecución, entonces nosotros estamos practicando esas tres pruebas para lo de surf. Me gustaría agradecer a todo el equipo que está detrás de mí y de Santiago, que es mi caballo actual, partiendo primero por mi mamá y mi papá, que me apoyan a diario, tanto en lo personal como en lo deportivo, luego a toda mi familia que también está en Chile, que siempre cuenta con su cálido apoyo, luego con María Noel, que es mi psicóloga deportiva, Rosina Carbone, que es la veterinaria del caballo, Ángel Sosa, que es el herrero, Fernando Silva, que es el quiropráctico y acupunturista de Santiago hoy en día, también de Waldo Schoenfeld, que es nuestro veterinario de Chile, y bueno, a todas las personas que de alguna forma u otra me han ayudado a través de mi carrera deportiva, en especial a todos los caballos que me han acompañado durante todos estos años, actualmente de Santiago, pero he pasado por muchísimos más, así que ellos también me han ayudado a ser quien soy hoy, tanto en lo personal como en lo deportivo, así que inmenso agradecimiento, también a Rubén de Rosa, que es mi coach también, así que un gran agradecimiento a él también, y a Ángel Bertolotti, que también me ayudó a formarme, a ser quien soy hoy, tanto también en lo personal como en lo deportivo. Muchas gracias. Gracias.